Los españeros dicen que los gatos son muy curiosos, pero al parecer nadie sabía que las vacas tienen esta peculiar característica. Vean por favor. Bueno pues, esto lo grabó Adriani Bay en su rancho en Canadá. La granjera vio como las vacas encontraron a un castor por primera vez y no podían dejar de observar con curiosidad a la pequeña criatura. Ahí van y paraban. Oye, pero el castor no huye. ¿Cómo no se siente amenazado por tanta vaca, no? Quizás pensaron que era un pastor y lo estaban siguiendo. Un pastor. Yo creo que Lili Brillanti también estuvo en esa tienda. Muy bien. No es güera. Homenaje, homenaje a Lili. Muy bien, pastor. Pastor, ¿lo están siguiendo? Sí. ¿Qué está pasando con el castor, pastor? Me encanta.